Jorge, ¿crees que los partidos unipersonales tienen futuro en la próxima elección? ¿Cómo unipersonales? Bueno, te lo pregunta porque hay muchas personas... Son preguntas que nos mandan... O sea, ¿cómo es que el partido es mío? Claro, porque... ¿Qué pasa? Acá en una de estas preguntas hay algunas agrupaciones que dejaron el basta ya que dicen que justamente porque este partido es unipersonal tuyo, se alejan del partido. Mira, no es unipersonal, soy el único que labura, soy el único que pone la plata, lo que se ha gastado lo pague yo, de mi bolsillo, del bocón, y laburo como loco. Y los que se han ido, se han ido porque han querido, pero no han tenido problemas conmigo. Conmigo no he tenido ningún problema. Y como en todos lados, entran y salen, no están de acuerdo en esto, quieren lo otro, quieren aquello. Yo nunca hablé mal de alguien que se haya ido, al revés, estoy súper agradecido porque vinieron, confiaron en mí, yo hice todo para ellos, le di todo lo que podía, le armé las agrupaciones que querían armar, y después me dijeron, nos vamos porque no nos mandan gorros o no tengo plata. Cuando entraste sabías que no había plata, que era mi plata del bolsillo. Ya sabías lo que se venía. A ver, contestando tu pregunta, porque no la contesté, ningún partido unipersonal tiene futuro. Acá tiene que trabajar un grupo, tiene que haber personas que se dividan el trabajo, se especialisten en distintas cosas. Yo tengo, armé mi grupo, hoy están armando las listas, yo ni las vi. Y son tres personas en una comisión que son expertas en eso. ¿Pero quién va en la cabeza en todas las listas? En todas las listas. En todas las listas.